Sí, son tiempos oscuros, pero si me permites, te puedo compartir lo que tenemos en mente, o mejor aún, lo proyecto. Queremos poner a andar el país que soñamos, porque es de reactivar la economía que le dicen. Puede ser entendernos, escucharnos, dialogar, puede ser trabajo para ella, que también es trabajo para ellos, para él, para todos. Porque sabemos que son tiempos oscuros, pero al final del túnel siempre hay una luz, siempre. Minería de todos.